Radio Saladillo en Contame Recuerdo cuáles son las vías de comunicación 0234443090 en la línea directa a la cual podés llamarnos contarnos tu historia, contarnos tu mensaje, tu opinión sobre alguno de los temas que quieras compartir y también nuestra línea de Whatsapp 02344406051 nos podés escuchar desde cualquier lugar del país desde cualquier lugar donde tengas señal de internet a través de www.fm90saladillo.com.ar y ya estamos en comunicación con Damián Chulo desde la ciudad de Lobos Buenas noches Damián, ¿cómo estás? Buenas noches a vos y a toda la audiencia de Saladillo y a toda la gente que está escuchando la radio Bueno, muchísimas gracias por atendernos gracias por también en cada oportunidad en la cual te hemos consultado desde que, bueno, hace unos meses tomamos contacto inicialmente con esta, puedo decir, locura de esta bicicleta que habías planteado e ideado como para hacer un recorrido turístico entre la Laguna de Lobos y Saladillo, por ejemplo La locura del discicleta Sí Sí, sí, la verdad que, bueno y a veces son ideas que a uno se le ocurre y bueno, yo utilizo las redes sociales como para dar un poco más de impulso a estas cosas y la verdad que la gente se enganchó le gustó mucho la idea y bueno, cuando quise acordar tenía casi mil y pico de personas que habían compartido mi publicación y bueno, le dimos un impulso grande la gente le gustó y dice, bueno, de repente, nada estamos un sábado en casa y nos subimos al incidente y nos vamos a pedalear un poco por lo que es las vías del ferrocarril, ¿no? Sí el recorrido de la que hacía el freno así que, te gustó y yo siempre digo que lo que le gusta a la gente es que hay que impulsarlo y así que eso es una idea que la verdad que ha ido muy bien y bueno, nada todavía estamos tratando de llevarlo adelante que los chicos de la escuela técnica de Pérez o alguna escuela técnica de Saladillos o de Lobos la puedan construir y que la gente del pueblo la use, ¿no? para distenderse un sábado a la tarde, digamos y ir a pedalear por las vías del tren y no hace un momento grave Bueno, eso si no prospera esta otra iniciativa que tiene que ver con ese primer paso que diste bueno, que fue un poco rupturista en el sentido de llamar la atención con esta iniciativa decía, este segundo paso que tiene que ver con ir juntando también voluntades para exigir a las autoridades que efectivamente vuelva el tren de verdad sobre las rieles y sobre las vías del ex ferrocarril Roca Sí, ya es o sea, ese es el sueño es la gran meta en la que vengo vengo trabajando ya hace 3 años y bueno, gracias a Dios hoy cuento con el apoyo de casi 7.000 personas en lo que es las 8 localidades que comprenden el tramo ferroviario desde Lobos hasta Saladillo permitime que te las nombro así no quiero dejar ninguna sin nombrar salimos de Lobos Laguna de Lobos Salvador María Rote Pérez Del Carril Cazón La Barrancosa y Saladillo en esas 8 localidades hoy contamos con el apoyo de casi SAS todavía no saqué bien la cuenta pero ya superamos las 7.000 personas es el sueño que espero concretarlo este año con el grupo de gente porque la verdad que la necesidad hoy de los pueblos de que vuelva a Ucrenia es muchísima todos me indican y me preguntan tratando de la idea es que antes de marzo antes de que empiecen para que puedan viajar para que puedan estudiar para que puedan visitar a un familiar y algo que llama mucho la atención que es lo que a mí y a todos vamos a hacer la primera en Belcarril no tenemos 8 todavía pero a partir de esa va a ser la primera en Belcarril la segunda va a ser en Saladillo la tercera en Lobos la tercera en Roque Pérez y la última en Lobos perdón Damian vos estás en la ciudad de Lobos vamos a recordar eso en Roque Pérez ah en Roque Pérez sí punto estratégico porque bueno vendría gente de Saladillo vendría gente de Saladillo a estudiar a Lobos o a estudiar a Roque Pérez que eso es algo que que se demanda mucho o sea una de las problemáticas grandes que tenemos nosotros en la séptima sesión en los partidos que pertenecen ahí a la séptima es el tema de que los chicos no puedan estudiar porque no tienen un medio de transporte que los llegue a estudiar y los CLAY son muy caros ¿entendés? no existe otra cosa yo creo no sé bien los valores todavía por lo que me tengo lo que me han dicho pero bueno viajar de Saladillo a Lobos por ejemplo está costando algo de 300 pesos ida 300 vueltas son 600 pesos por día lo que una persona promedio sinceramente hoy no puede no puede pagar eso es imposible desde el carril por ejemplo que le mando un saludo muy grande a la gente del carril porque la verdad que la gente del carril se porta excelente todas las localidades se portan pero la gente del carril en particular se ve que quedaron todavía más aisladas que los otros pueblos porque es un pueblo bastante chico que tiene gente que quiere progresar y que hoy lamentablemente no tienen como salir no, quedan en el medio además del carril claro si vos te pones a pensar el carril se va en el medio de Roquepérez y de Saladillo claro entonces ¿qué me cuenta la gente del carril? nada me dice nosotros tenemos que ir desde el carril todo el acceso hasta la ruta 205 y de ahí ver si pasa un colectivo o pedir un servicio para poder venir o a Saladillo o a Roquepérez claro y la verdad es una locura teniendo la vía en línea recta en media hora vos estás en Saladillo vos estás en Roquepérez en tren con un costo de 18 pesos entonces la gente del carril se está dando cuenta de esto y la verdad que todo el tiempo mensajes si, la gente del carril se dio cuenta hace mucho tiempo recuerdo hace algunos meses que hicimos una entrevista con una persona particularmente que tenía una dificultad con una hija que tenía un problema de discapacidad y uno de los obstáculos principales que tenía esta mujer es que había dejado el tratamiento de kinesiología porque a del carril no iba ningún kinesiólogo y por supuesto ella no tenía los medios como para trasladar a su hija a Saladillo para hacer el tratamiento de kinesiología en una patología severa en una patología irreversible que ese tratamiento implicaba calidad de vida e implica hoy en cuanto a la atrofia que esa chica que esa joven está padeciendo por no recibir tratamiento de kinesiología que no la vuelva a recuperar 100% pero sí por lo menos que le devuelva calidad de vida y que evite que siga agravándose su su gestión ósea y muscular ¿no? claro por eso a ver lo que yo digo vos me estás contando esta historia ¿no? que en el fondo es una gran historia es una realidad una cruda realidad que está viviendo una persona puntualmente que se le tiene que dar una solución el Estado tiene que estar presente para brindarle una solución a esa persona si bien el Estado puede brindarle otro tipo de solución dándole un subsidio o dándole de repente un viaje que no se lo está dando la otra manera de solucionar el problema a esta persona es brindándole un derecho que es el medio de transporte porque si vos me contás que de repente no podía llevarla a Saladillo a hacerla atender porque no tenían que teniendo las vidas en condiciones de llevarla lo que le estás haciendo es como decir vos le estás quitando la posibilidad de tener un poco una calidad de vida mejor y así pasa con muchas personas sí, sí indudablemente esta historia que vos me estás contando puntualmente yo no la sabía ya ahora es otra cosa que a mí me motiva para salir es una joven que actualmente está en la localidad del carril y que se encuentra en esas condiciones bueno, por eso yo ya ahora vos me estás contando esto yo ya mañana me voy a poner en contacto con la gente que tengo del carril para, bueno seguramente voy a pedirle su testimonio y me voy a encontrar con esta persona porque la idea es ir al carril a juntarse con toda la gente por eso te digo esto es una es una historia de miles de historias porque por ejemplo el otro día me escribe una mujer que después terminamos hablando por teléfono y me cuenta ella también es de Saladillo me dice yo tengo a mi esposo internado en Capital el hombre está internado acá en un sanatorio en Capital me dice yo no lo puedo ir a ver no lo puedo ir a ver porque no tengo la plata para poder ir a verlo o sea no tengo 880 pesos que pagaba el colectivo de Saladillo hasta Capital o sea que estamos hablando de mil y pico mil seiscientos pesos mil setecientos pesos para ir y venir y me dice yo no tengo esa plata no la tiene una mujer jubilada dos personas grandes jubiladas que no se podían ver o sea vos le estás sacando la posibilidad a dos abuelitos de poder verse en una cuestión de que estaba el hombre enfermo porque las autoridades de repente no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta de que el tren es un medio de transporte necesario es necesario y es un derecho que tiene la gente de poder viajar a un costo barato seguro Damián te consulto las factividades técnicas aquí no solamente es la vuelta del tren este tren que parece traído de hace 100 años atrás que era el que circulaba hasta hace poco sino también el reacondicionamiento de todo el ramal fundamentalmente para lo que implica el tema de la seguridad porque por ejemplo el último tren que estaba en circulación tardaba desde Constitución hasta General Alvear más de 7 horas cuando no ha descarrilado poniendo en riesgo a los pocos que se animaban a transitar en eso que prácticamente bueno era nada una cuestión de color porque si vos lo veías quién podía viajar en ese tren decía sí está circulando pero en las condiciones en las que circulaba realmente no sabías si era tragicómico o si realmente tenía sentido que siguiera exponiéndose en esas condiciones ¿vos considerás técnicamente que cuál es el plan de inversión que se necesita en este ramal desde Constitución hacia el interior para ponerlo realmente en valor y con un servicio de trenes que signifique realmente seguridad que signifique rapidez y que signifique bueno una forma de como un medio de comunicación idóneo también como como condiciones técnicas yo trabajé 8 años en el ferrocarril mis hermanos actualmente trabajan en el ferrocarril como condiciones técnicas el ferrocarril cuenta con coches motores livianos que son mucho más livianos que los trenes que pasaban anteriormente por esa línea el tren que pasaba puntualmente el que iba a viajar era un coche motor del año 60 claro era totalmente obsoleto era un coche motor pesado viejo o sea es como decir va a ser un poco casi cómico lo mandaban por mandarlo y bueno y si volvía volvía y si no era con suerte si pero hasta ha parado hasta tenemos yo tengo testimonios de que ha parado en algún momento y estaban con una pala el maquinista y no sé quien más tratando de hacer un puente para que el riel digamos para que la rueda del tren pudieran encarrilarlo por eso te digo lo de traje cómico porque realmente volver a tener un servicio en esas condiciones no tendría mucho sentido no sirve no sirve es como poner un Ford Falcon a correr en la Fórmula 1 no tiene sentido no tiene lógica por eso te digo yo que estoy en el tema que estudié que mis hermanos estudiaron la solución es volver a mandar un coche motor nuevo más liviano mejor equipado y obviamente que las vías hay que hacer una revisión porque es lógico pero ya te digo los coches motores que yo vi personalmente o sea los que estuve viendo son coches motores livianos que los hacen en Chascomús tienen el peso por ejemplo dos colectivos que no se envía nada con un motor de colectivo inclusive entonces al ser trocha ancha que le podés mandar trenes de mayor peso digamos estos andarían de 10 obviamente que hay que revisar las vías yo no digo que no y no digo que mañana le voy a mandar un tren y va a salir andando lo que yo estoy diciendo es lo siguiente tenemos otro tipo de vehículo no el tren que pasaba no el tren viejo que pasaba hay otro vehículo mejor más liviano mejor equipado con más comodidad con aire acondicionado ese tren ese tren es el que hay que mandar para allá el tren está el vehículo está ahora bueno que hacemos tenemos que disponer de que el gobierno adiv los municipios y todo digan bueno muchachos el tren está ahora vamos a revisar las vías y si las vías están en condiciones que en su mayoría están en condiciones empezar a hacer tres pilotos y la idea sería de poder mandar al principio dos trenes por día una de la mañana y una de la tarde si esto anda todo bien después se usan más servicios pero te digo lo técnico hoy con los coches motores que fabricamos acá en Argentina que los hacen en Chascomús los hacen cerca esos coches motores son mucho más livianos más accesibles tienen un montón de comodidad y lo técnico sería mi ideal que son los que están usando por ejemplo en Córdoba en Santiago del Estero lo están usando en Julín y la verdad que me dieron de 10 nosotros tenemos la oportunidad hoy de utilizarlos allá y vamos a ver cómo funciona ¿no? obviamente pero siempre obviamente está la seguridad de la gente hay que probar pero la posibilidad es grande y hoy teniendo la oportunidad de tenerlo a a alifalde como presidente de la diferencia de la visión que puede llegar a brindarnos un apoyo también no importante dos preguntas para ir cerrando Damián la primera plasmaron en papel plasmaron técnicamente este proyecto como para elevar a alguna autoridad y la segunda es si efectivamente tuvieron reuniones informales con algún referente institucional es decir con algún funcionario tanto a nivel municipal o provincial o nacional como para acercar posiciones y digamos si saben que están que estás digamos o que están tantas personas y tantas voluntades sumándose para peticionar la vuelta del tren la primera pregunta lo del proyecto plasmado si eso es una de las las primeras cuestiones que hicimos el proyecto se trabajó o sea se habló se escribió o está escrito y ese proyecto que va a ir adjuntado con las no sé calculo que en su momento si andamos bien le vamos a meter unas 4.000 5.000 firmas en las 4.000 así que el proyecto sí está plasmado o sea tampoco es que tocamos el oído no somos improvisados en el tema sabemos de lo que estamos hablando somos conscientes que hay que invertir en las ganas vivas somos conscientes de que hay que revisar y volver a reacondicionar de eso somos conscientes todos ya te digo no es que a nosotros se nos ocurrió andar en tren o se nos ocurrió de repente sabemos que hay que invertir sabemos que hay un presupuesto todo eso está escrito está hablado y está plasmado en un papel como debe ser la segunda pregunta yo te tengo que ser muy sincero y yo no puedo decir una cosa por otra desde que yo hice la publicación que se compartió 3.000 veces esto se multiplicó se hizo viral y hoy uno escribe gente de todos lados las autoridades que se comunicaron conmigo puntualmente fue un concejal de Saladillo el cual forma parte del lote de todos lo escribió hace unos días el intendente el secretario del intendente de Lobos las autoridades de los institutos de formación docente pero lo que es a ver como te puedo decir funcionarios grandes yo estoy esperando una respuesta de Lizalde yo mañana voy a ir a DIF a pedir la audiencia si Lizalde me quiere recibir o no me quiere recibir bueno ya no depende de mí eso dependerá de él yo sé que él mantuvo reuniones ahí en Saladillo con otros dirigentes yo mantengo reuniones con dirigentes sindicales que son los que me apoyan también o sea no es que estamos trabajando cada uno por su lado yo simplemente llevo la voluntad de la gente y de las 7.000 personas y trato de reunirme con todos yo la reunión con Ricardo Lizalde la estoy esperando espero que ahora en estos días pueda llevarme el proyecto y pueda llevarme la inquietud de las personas y mientras tanto hablo con concejales de Lobos hablo con concejales de Roque Pérez hablé con el intendente de Roque Pérez que también está apoyando o sea esto no puede ser ajeno ya no es ajeno todo el mundo sabe lo que está pasando todo el mundo sabe que estamos con este proyecto lo que yo no voy a permitir y lo digo siempre es que se haga política con esto partidario partidario que lo tome un solo partido político no, no eso yo me lo permito primero porque la gente no lo quiere la gente me lo dice y yo voy a cumplir la voluntad de la gente yo no quiero que se haga política con esto no es una bandera política lo hablé hoy con un concejal de Saladillo lo hablamos bien le dije ¿con qué concejal de Saladillo lo hablaste? mirá no me acuerdo bien pero es un pibe joven no me acuerdo bien el apellido puede ser no me acuerdo si se llama José pero no me acuerdo el nombre es un muchacho la verdad muy atento me llamó a él se puso a disposición muy atento el muchacho me dijo que ellos también estaban trabajando que iban reunirse conmigo que me pareció muy bien también ojo pero yo le dije que por ahora yo no le iba a dar un marco político porque me parece que no porque me parece que la gente se sumó con ganas que tiene ganas de participar no hay que ser no hay que ser sincero cuando vos a la gente en un proyecto tan grande que empezás a nombrar la palabra política es como que te empiezan a mirar medio de costado ¿no? sí pero yo voy a disentir voy a disentir con vos Damián ahí es que tiene que ser una política de estado esto distinto es que alguien lo tome para tirar agua para su molino nada más sin importarle que esto tiene una magnitud completamente abarcativa para una población tan grande como es en este caso la provincia de Buenos Aires o ni hablar para desarrollar el sistema ferroviario en todo el país desde mi punto de vista tiene que ser una política de estado esto porque fue una decisión política bajar el tren fue una decisión política el tema de no dar trascendencia a que se desarrolle el sistema ferroviario y ahí cuando vos me decías lo de los gremios gremios ferroviarios o gremios de camioneros no, no, no yo hablo con los gremios ferroviarios ferroviarios porque los gremios los gremios de camioneros no sé si van a estar muy contentos con esto bueno ya es una cuestión que yo ya no puedo decir a ver yo tampoco por qué me dijeron igual cuál es el problema a ver yo te lo voy a resumir porque no sé del tiempo que pongo porque te lo voy a hacer muy corto esto la catástica ferroviaria argentina comienza en los 60 cuando el plan con el plan larkin empiezan a sacar los trenes y a meter camiones pero ¿qué pasó? no se dieron cuenta que sacaron los trenes de pasajeros también entonces es como vos decís y yo te entiendo lo que van a decir acá tiene que haber una política de Estado que diga bueno señores los micros de larga distancia son inaccesibles hoy tenemos que volver a activar una política ferroviaria fuerte para volver a reactivar los ramales ferroviarios los trenes de carga no es que le va a sacar la carga a un camión simplemente va a llevar materia prima u otras materias los camineros van a seguir teniendo trabajo y van a seguir llevando otras cosas lo que acá hay que hay que entender y hay que hacerles entender a los políticos es que el tren es una necesidad es necesario no es una obligación de ellos ponerlo es casi una obligación del gobierno sentarse y escuchar a 7.000 8.000 o 10.000 personas que están diciendo no podemos viajar sin lugar a dudas sin lugar a dudas Damiani agregarle el tema de la seguridad en las vías de comunicación como este tema que hablábamos al principio en nuestro programa de lo que se ha convertido hoy la ruta nacional 205 por ejemplo con la sobrecarga y con la falta de control absoluto sin lugar a dudas también implicaría seguridad ¿no? yo creo que no sé pero hace no te quiero mentir yo tengo razón unos 15 años que se prometió el autodía Cañera-Saladillo en 15 años ¿cuánta gente murió en la ruta 205? innumerables puedo contarte cientos de accidentes hace poco se mató un chico de Roque Pérez que era muy querido en el pueblo en Belcarre tuvimos un accidente hace uno o dos años atrás que se mataron unos chicos en Saladillo tenemos accidentes todos los días entonces a ver vamos a ser sinceros y no hay que ser hipócritas en este sentido si nosotros sobrecargamos la ruta 205 con camiones con autos con vehículos teniendo otra vía de transporte como es la vía yo siempre digo yo siempre digo lo mismo yo no estoy pidiendo que hagan un ramal nuevo yo estoy diciendo que ya con el ramal hecho lo reutilicemos y mandemos gente por ahí hace poco hubo un accidente en Roque Pérez que se mataron dos chicas que venían de estudiar o sea una locura esas cosas no tienen que estar pasando entonces y esto te lo digo bien y sin a modo de ofender a nadie pero si Daniel Gazzetti hace un mes y medio con un grupo de gente saca un proyecto que de repente pide volver a tener el ferrocarril volver a tener el medio de transporte digo yo los políticos anteriormente a eso no se habían dado cuenta de que esto que tengo que salir yo a decirlo para que ahora de repente un ejemplo y no tenga nada en contra de Elizalde pero Elizalde de repente ahora quiera tomar la bandera de volver el tren a Zaradillo anteriormente Ricardo Elizalde no se dio cuenta de esto los concejales de los pueblos no se dieron cuenta de esto no sabían que existía un tren no sabían que la gente tenía necesidad que de repente ahora porque a Ricardo Elizalde le dieron un cargo a Navir se dio cuenta que tenía que pedir el tren entonces eso sí me suena un poco a hipocresía entonces por eso la gente está un poco molesta por eso la gente dice ¿cómo? ¿ahora de repente piden el servicio a Ferroviario? si este chico hace tres años que lo está pidiendo y ahora ustedes se acuerdan porque le dieron un cargo y anteriormente ¿qué estaban haciendo? ¿cuál era su función como político? ¿qué hacían? entonces por eso yo siempre digo yo no lo voy a politizar a esto yo les pido a ellos que me escuchen y que escuchen a la gente que tengo atrás que es mucha si Rizalde se acordó ahora que en Rote Pérez existía en Saladillo existía una estación de tren y que se dio cuenta ahora porque es una ferroviaria es el tipo ahora que tiene un cargo que lo meta para adelante que lo meta para adelante pero que no salga a decir como yo lo vi en varios medios a decir que él va a ser el pionero de llevar el tren a Saladillo porque eso sinceramente ya es una tomada de pelo porque la gente misma te lo dice si Rizalde nunca se preocupó por las vías ni nunca se preocupó por los trenes entonces sí eso no lo voy a permitir así que por eso lo quería dejar en claro yo no tengo ningún problema con Ricardo Rizalde ni con los concejales ni con nada pero no le voy a permitir tampoco que le mientan a la gente porque si no se preocuparon antes ¿por qué se van a preocupar ahora? porque tienen un cargo entonces seamos realistas trabajemos todos juntos puntemos o no charlemos sobre política ferroviaria escuchemos a la gente y entre todos vamos a recuperar el tren esa es la idea Damián te agradezco muchísimo este tiempo gracias por tu aporte y bueno nos mantendrás al tanto como lo has hecho hasta ahora con todas las novedades y con todo lo que vaya surgiendo con tan interesante propuesta que venís sosteniendo de hace ya bastante tiempo y por eso quisimos volver al origen de esta situación que hoy por hoy está en boca de todos yo tomo esto último que dijiste lo rescato y por eso decidí llamarte e invitarte porque también pone un poco sobre la balanza esto de lo cual siempre hablamos que tiene que ver con el oportunismo mientras durante tantos años murieron miles de personas en la Ruta Nacional 205 y quienes tenían responsabilidades públicas en todos los órdenes del Estado miraron para otro lado siempre el costo pareciera que recién se ve cuando las papas queman y si se hace algo ahora bueno en buena hora que esto suceda así que nada agradecerte por la comunicación de siempre ojalá que esto siga adelante se amplíe que tengan la participación de mayor cantidad de vecinos de todas las ciudades que cruza y que atraviesa el corredor del ex ferrocarril Roca y también que los políticos de una buena vez por todas se den cuenta que esta lógica berreta de la política oportunista electoralista no sirve para nada y que nosotros los ciudadanos estamos un poquito cansados de que nos tomen por idiotas mientras ponemos todos los días la vida en riesgo y mientras ellos detrás de un escritorio digitan el resto de los hilos como si fueran los dueños precisamente de nuestras vidas te agradezco muchísimo y mando un gran abrazo dejarme decirte una última pequeña cosa esto que vos estás diciendo lo de la política berreta lo del oportunismo es una triste realidad que todos tenemos es una triste realidad pero la única manera la única manera y esto se lo digo a todas las personas que me están todas las personas que me están escuchando hoy es que yo sé que le perdieron la credibilidad a los políticos y bien merecidos lo tienen entonces la única oportunidad que nosotros los ciudadanos de a pie la gente humilde las trabajadores los estudiantes la única oportunidad que tenemos de demostrarles que queremos algo es uniéndonos tenemos esta gran oportunidad de firmar de juntarnos le vamos a meter cuatro eventos bien grandes para que nos escuchen para que vayan entonces los políticos van a tener que empezar a decidir no podemos mirar más al costado y vamos a empezar a mirar y a escuchar a la gente no podemos estar más atrás del escritorio con aire acondicionado y vamos a tener que ir a escuchar a la gente entonces juntémonos todos para adelante por la gente para la gente y por los humildes y si algún político me está escuchando yo quiero hacerle llegar el siguiente mensaje estoy a ver conmigo yo me voy a sentar pero yo yo represento a la gente yo represento a la gente humilde y a las 7000 personas que están atrás de esto y ojalá que vayan que nos escuchen y que tomen la lanza de decir bueno tienen razón vamos todos juntos para adelante pero basta del oportunismo basta de colgarse del proyecto de lo demás basta de agarrar y hacer campañas con promesas que después no cumplen esto es algo en serio esto es algo que tenemos que tomar todos juntos y ir para adelante la gente humilde lo tiene que sacar adelante así que te agradezco de corazón el espacio y un saludo grande para toda tu audiencia gracias Damian un gran abrazo que estés bien gracias